El trabajo que se viene realizando por parte de nuestras unidades de la Policía Judicial, la Sijín, y el modelo de vigilancia cometaria por cuadrantes, que son las patrullas de vigilancia que nosotros encontramos a diario en Ocaña, las especialidades que nos están apoyando, nuestras unidades que ustedes ven día a día por todos lados, hemos logrado la recuperación de unos vehículos automotores, estos son vehículos que han sido hurtados en diferentes partes del país, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Santa Marta, y que han sido recuperados gracias a la acción de las patrullas que están constantemente pidiendo antecedentes, revisando estos automotores, que pues que estén con sus características legales, sus documentos y sus sistemas de identificación en óptimas condiciones. Y aquí nuevamente quiero aprovechar para decirle a la ciudadanía que cuando compren un vehículo automotor, especialmente un carro, bueno, Ocaña también se da mucho comercio de motocicleta, que por favor se acercionen muy bien del vehículo que están comprando, no se fijan solamente en la placa del carro, de que la placa no le tenga antecedentes, porque muchas veces estamos hablando de carros gemeliados, que son carros de las mismas características de un carro que está en buenas condiciones y se roban otro, similar, y le ponen las placas que son falsas de un carro que no tiene ningún problema, pero cuando la policía los va a parar y revisamos nosotros los sistemas de identificación, que son los seriales del motor, las plaquetas que el carro tiene, encontramos inconsistencias y ahí podemos determinar que es un carro que tiene una irregularidad y el cual se va a dejar inmovilizado y obviamente la persona que está en posesión de este vehículo, si figura como hurtado, pues va a ser capturada por el delito de receptación.